¡Buenas personal! Soy Lexosy y bienvenidos al episodio, así que voy perdidísimo, loncha, es que es 18, ¿puede ser? ¿Y ahora los pares? No, pero como tú subiste, eh, ¿no te acuerdas? Pues entonces sí, 18, bueno, sí No, no, 18, no sé si 18, 20, bueno, no sabemos, ¿vale chicos? Llevamos un pequeño, bueno, al nuevo episodio de Juego de Mocos Y yo creo que al final será 20, pero bueno, es igual A lo que os quería comentar, ¿vale chicos y chicas? Estamos aquí ya, eh, si hoy se me escapa un poco de mala hostia os lo digo, es normal y os voy a explicar el motivo Básicamente, ahora lo estamos grabando y acabo justamente, bueno, yo he colgado hace un rato el vídeo del primer episodio de la nueva serie En el que explico, que no es que se haya acabado esta serie, y explico los problemas de los Majos Y parece que hay gente que no se ve los inicios de los vídeos ni nada, porque, oye, ahí la gente, todo cabreada conmigo Porque dejaba series a la mitad No la dejo a la mitad, simplemente que los Majos no se puede recuperar el servidor y cuando lo recupere le daré un final Y la otra serie, que es Juego de Mocos, estoy grabándola ahora Así que no es que las dejemos a mitad, simplemente que es que hemos decidido traer dos series al mismo tiempo Y ya está Y para los que dicen, hostia, para el tema de... Para el tema de cuando empiece Villatuber 4 Cuando empiece Villatuber 4, ya veremos como lo montamos, como lo organizamos con series Pero no vamos a dejar series a la mitad, tranquilos, ¿vale? Porque además probablemente Villatuber 4 sea una serie individual Así que no os preocupéis por eso Porque aquí parece que siempre lo hacemos todo mal, Loncho No sé si te habías dado cuenta o si lo sabías Venga, ¿qué se le va a hacer? Vale Esto por allí, esto por allí, vale Venga, a ver, en el último episodio de Lonchas, ¿vale? Lo hemos dejado en que tenemos un contrato a medio cumplir, ¿no? Sí Vale, entonces yo ahora mismo voy a tener que hacer una cosa Que es irme con el castor Vale Este chico, ¿vale? Nos ha pedido, os lo explico Que matemos... Bueno, Loncha, ¿lo vas explicando tú? Porque tú lo tienes más fresco Sí, claro Bueno, pues bueno, chico que... Bueno, bueno, chico que nos dijo que nos daba mil coins Le dábamos al rey de... ¿Ara sí? A Drake A Drake, bueno, ya... Como ya lo habréis visto, sabéis quién es Drake Entonces, pues nos dio 552 monedas de adelanto Y luego nos daba otras 500 monedas, se supone Y un regalo Y luego me iba a comprar a Tamela las orejas por 200 monedicas Entonces, pues lo que hicimos es ir a ver a nuestro querido otro rey, Drake Que eres de aquí, Drake Un besito Bueno, un besito, ¿no? Que puede que no te siente bien Pero no sé Que se te aprecia, ¿no? Lonchas, le diremos que se te aprecia a Drake Y entonces hemos quedado con él Que vamos a coger al chico este Que lo vamos a entregar Y entonces, pues Drake Nos va a pagar un dinero Y encima tendremos a un rey amigo ¿No? Ah, sí Entonces, pues Yo lo estoy ya por aquí Leyendo un poquito al chico No, sí, porque yo le he dicho si estaba Entonces me falta... Ah, vale, vale Madre, vale Madre, paja Pues perfecto, mira Esto por aquí Así que yo, con tu permiso Mientras haces cosas Pues a lo mejor debería hablar con Drake También Eh, pero ¿cómo es hablar con él sin que se entre el chico? Amigo Tengo mis trucos Vale, pues habla con él Si puedes hablar con él, genial Sí, sí, sin ningún problema Vale A ver, vamos por aquí Aquí Entonces vamos a ver si nos sale bien... Truco Hombre, yo espero que sí, ¿no Lonchas? Hombre, yo creo que sí A ver, yo llevo ahora mismo encima Te lo explico Noventa y cuatro Bueno, noventa y cinco Con la flecha que hay en la recámara Flechas de tameo Treinta y ocho flechas normales Que no las quiero usar Carne cocinada Agua Eh, boleadoras Y una jaula Vale Y narcóticos también Que he cogido algunos, sí Vale, vale Pues yo creo que lo que podríamos hacer Yo creo Le decimos que tenemos a Drake Donde quedamos el otro día con Drake Cuando venga Lo dormimos Le metemos en la jaula Ya aparece Drake Él ya Ahora lo quiera Con esa persona Que nos dé nuestras cositas A ver Lonchas Lo que podemos hacer entonces A ver qué te parece El problema es que perdemos Parte de los beneficios A ver Si lo liamos No La cuestión es Tú has negociado con él, ¿no? Sí 500 será darle al Al hombre muerto O dejárselo O que se quiera unir a la fiesta Para ver cómo lo matábamos Vale, entonces dile Le voy a decir yo Hostia, vaya lagazo Si veis muchos lagazos hoy Es porque el pin que está muy alto Es fin de semana Y es normal, ¿vale? No os preocupéis Lo que podríamos hacer Lonchas A ver qué te parece mi idea Es cogerlo, ¿vale? Y decirle a este chico Que vas tú Para que tú me entiendas Que si ahora Quedar tú con él Quedamos los dos Le decimos que ahora Tenemos una manera Para raptarlo Porque hemos sobornado A uno de los lacayos de Drake ¿Vale? Y que quedamos Y que ahora Lo enjaularemos en un sitio Y que nos espere en tal sitio ¿Qué te pasa? No, es que a ver ¿Cómo lo hacemos? Porque claro Es muy raro que ahora Se acabe de conectar Y... Y lo que hacemos ¿Sabes? Ahí cómo lo podemos... ¿Cómo le podemos vender la moto a Lonchas Al chaval este? A ver Yo creo que... Sería... Te veía volar Hace un momento Ah, no se estaba saltando Ah, pues estaba ahí parado Eh... Que no sé Hay que pensarlo La cuestión es Alejarlo de donde esté él Con Dinos ¿Vale? Entonces sería... Vente... Eh... Claro, es que... Espérate Vamos a decir Que venga aquí Y le decimos Y le decimos Que venga... Vale, sí Puedes... Espera, se lo digo yo Se lo digo yo Puedes venir A nuestra playa Adrián Entonces le decimos Que lo tenemos en un sitio En local No, no, en local Entonces le hablamos en local Le empezamos Si vienes sin Dinos Es muy fácil Eh... Ponte boleadoras Que yo las llevo ya ¿Vale? Y eh... Lo embalizamos Lo dormimos Y lo llevamos para allí Y a tomar viento O sea, más fácil O si no le decimos Súbete en el barco Que te llegamos Pero que no, que no, no Pero si lo puedo subir yo Al barco con Lo ideal ¿Me entiendes? Es con uno de los que gritan Vale, pues Cuando acabes Vale, pues Mejor llevarlo en un barco Cuando acabes Eh... Si... Quieres Unirte A una Fiesta Avísanos A ver A ver A ver si lo pilla Vale Pues ahora vamos a ver Que vendrá El amigo Adrián Así que hablaremos Con él Podemos decirle Súbete al barco Que te llevamos En el barco No, le vamos a decir Mira, ahora Súbete al barco Digo que vamos Eh... Hasta todo Lonchas Para que se confíe más Vale, tengo una idea Le voy a dar una ballesta Le voy a dar un equipo Vale De esto le digo Ten, equípate con esto Que vamos a ir a por A por este Que ya tenemos A uno de sus súbditos Digo, eh... Sobornados Y ahora lo van a Apartar En una Que han ido a tamear Pues lo van a dejar apartado Y ahí lo vamos a poder cazar Entonces ten Ten una ballesta Le vamos a dar todo de cosas Lonchas Para que se confíe Vale Es como si va habiendo cosas Por eso hay tanto Hay tanto silencio En el chat Madre mía Mira, ahora quiere Lo vamos a ver de ti Ahora Es que se nos junta todo, eh Lonchas Esto parece ayer por la noche Cuando En... En un rato Que ahora Estamos Aquí está Eh... Que ahora estamos Eh... Ocupados Ocupados Eh... Atendiendo Atendiendo Un Menester Pendiente Ya está Ya se lo he dicho bien Además Es que como lo... Lonchas, lonchas Como lo bueno Se va a enterar Vale Que el pelo No es de esto Le diríamos Mire, y puede que hasta nos dé más Por llevarle pelo De la reina travesti O sea Va a ser Esta va a ser De las buenas buenas Lonchas Yo lo que haría sería Lo que tú has dicho Si Aparcamos el barco Donde conocimos Bueno, donde estamos otro día Con el rey Si Ahí lo dormimos Y como estamos al lado de la casa Ya lo podemos llevar arrastrando tranquilamente Vale, vale Yo estoy haciéndole esto, vale Le voy a dar también A ver, que más le podemos dar Para que se confíe Esto hay que repararlo Vale Se está reparando Si Ahora vengo ¿Qué pasa? Que nada Que... A ver No sé Ahora es que Estamos grabando en TS Porque es mucho mejor A la hora de configurar Para unos temas Que tenemos A ver Trenzas Vale, trenzas Y longitud del pelo Así Aceptar 20 de pelo humano Vale Vale, metemos un loco aquí Nos ha tocado el loco del pueblo ¿Pero el qué? ¿Quién ha venido? El de antes Ay, que no moleste, ¿verdad? Vale, así Perfecto 10 de pelo humano Si estáis en el servidor Y hay veces que estamos O sea, que no podemos estar por vosotros También notarlo Intentar Entender que es que también Hemos de jugar No solo podemos estar por vosotros Es que a veces Acaba siendo hasta un poco cansino Y siento por decirlo con estas palabras Pero es que es así Mira Va a ser así Le voy a dar una pechera a lonchas De... Si no estamos Si estamos grabando Podéis estar Aunque sea un poquito Pero si veis que Hay un momento Que cortamos bastante En la conversación Es que estamos grabando Sí, es que No, y de verdad Que es que no puede ser, ¿vale? Que es que al final Son cosas de estas Que también entendernos Nosotros estamos aquí 6-7 horas Y a lo mejor grabamos 4 Y otras 3 Lo voy a decir Hoy llevamos 4 No, 4 horas no Desde las 3 Son las 8 5 horas, ¿vale? Aquí Y no hemos sacado ni un vídeo De momento O sea, para que os hagáis la idea La de tiempo que llevamos Pero también es normal Que nosotros nos saturemos Y hay veces en las que nos pasa Y ya está Que no es nada grave, ¿sabes? Pero que al final dices Ostras Estamos esperando aquí A que llegue, ¿vale? Y vamos a ver lonchas Escúchame Meliodas y Kiwi ¿Vale? Estos son los amigos de Freya Le vamos a decir Que son estos A los que tenemos sobornados Y que los hemos sobornado Diciéndoles que Para que puedan entrar En nuestra tribu Y tal Han de hacer esto Y han de hacer esto Para demostrarnos fidelidad ¿Vale? Entonces, como son de ahora Y que es el mismo sitio Que Drake Genial Además, ahora estamos hablando Un poco con lonchas De todo Como lo vamos a tener que montar ¿No, lonchas? Sí Ah, por cierto Cuando, si por ejemplo Veis que Lonchas está hablando Con alguien y no le oís Es porque está configurado Así el TS ahora mismo Lo hemos hecho Para el tema del eco Y para poder grabar Y que nunca más llegáis Lo del eco Ya estamos esperando Este chico Que, mirad Le he preparado Todas las cosas que hay aquí Y la de bola Es que le voy a tener Que contar para todo La traición Que le estamos haciendo A este chico ¿Eh? Sí Y... Tere en casa ¿Qué? Con el Tere en casa Que lo ha dejado Todo el resto Y cuando es el interior Ah, sigue todo el resto Por ahora Vale Cuidate cuando esté Le voy a decir Aba al chico Si, empieza escribiendo Por local Dile que cuando Cuando estemos Más cerca de Arashi Que podremos hablar menos Porque, claro Por local Ahí puede ser Que alguien esté cerca Y nos escuche Y no es plan Ahora sí que está Lonchas Bueno, cuando De esto Ahora lo miro Esto es Ogon Por lo tanto Ahora sí creo que es eso De ahí A ver Vale, sí Creo que es eso De ahí Si pasa algo Detrás de nosotros Madre mía Madre mía Lonchas ¿Ahora te acuerdas De dónde está la playa? No lo quiero muerto No lo quiero Eh, no quieres violarle Antes de que te mate Pregúntale si no quiere violarlo Antes de que De matarlo Dile que tiene una flecha De fuego Que por eso le he dado Uno Para que la pueda Matar purificándole Quemándole vivo Que por eso le he dado una Recto y ahora ¿Dónde Lonchas? Eh, a la izquierda Uy, uy, que hay barcos Dile, cuidado Dejar de hablar por local Hay mucho barco De esta gente Drake ¿Estás hablando con Drake Por el otro lado? No Oye, ¿dónde está La playa Lonchas? Eh, sigue, sigue Vale Joder, chaval Qué tenso todo, eh La cuestión es Una vez Lonchas Haya puesto un pie En tierra ¿Vale? A la reina No, la reina travesti No, porque sería Una guerra entre Dile que no podemos hacer eso Porque sería una guerra Entre reinos Y eso sí que Sería una Un merdela, hostia Por favor Que nadie de Arashi La cargue hablando Ahora en local Y nos pille a nosotros Y nosotros le leamos He de hoy Me ha dicho que están listos Le he dicho Que no bajen hasta la playa Hasta que lo durmamos Es derecha Vale O sea, le debe tener Unas ganas Drake a este Para que esté listo Y esté esperando Solo para eso A la derecha Y ya vamos Lo escribí en local Si, dile que ahora Dejáis de hablar por local Porque estamos en territorio Ahora sí Que sí Es saltar dos veces Y no es estirarse ¿Vale? Ah, claro Que no nos va a oír Espérate Aquí, vale Lonchas Hemos de desembarcar aquí Dile que nos vamos a poner aquí Para cubrir Espérate Que ahí tenemos Compañía La pone Si, ven No está aquí Le está robando Le está robando Que le ha robado Una gaviota Le está robando Una gaviota Sin parar Vale Lonchas Que venga para adelante Vale Vamos a la CY Cuidado que le ataca Una gaviota Vamos a defenderle De la gaviota A ver Si viene O la deja No, no viene No, no viene No, no viene Vale Lonchas Ahora lo voy a dormir Y lo vamos a arrastrar ¿Vale? No, sigue Sigue para adelante Sin miedo Vale, vale Lonchas Pero sigue tú primero Vale, voy yo primero Y si veo que están aquí Adelante o algo Te aviso ¿Vale? Vale Pero es que ahí No, no, no Que no podemos No podemos Es decir, duérmelo ya Porque están ahí en la isla No, no, no ¿Vale? ¿Vale? Que están ahí ¿Dónde? Allí en la isla Ya esperando Ellos Es decir, vamos a dormirlo ya Vale, dile que están ahí Que ahora todos agachados Vale, Lonchas Dormido Vamos Tú que me ha dado Que me va a dormir Que me ha dormido Dormido él Dormido él Dormido él Dormido él Me ha dado una charga Le hemos dado Dormido él Lonchas A bits a break A todos Lo estoy looteando Lo estoy looteando Tranquilo Pero que Engáchalo Para que no se escape Que lo acabo de dormir Tranquilo Le acabo de dar muchos narcóticos Voy a buscarlos ¿Vale? Sí Espérate un momento Inconciencia ¿Cómo le va? 150 Vale Está subiendo la inconsciencia Había visto antes aquí Un huevo de jeto Que están ahora A ver ¿Por qué no Tira? Lonchas Dile que baje A ver Estoy a punto de colocar la jaula Ya lo encerraremos Dentro de la jaula ¿Vale? Y que vengan aquí Que ahora tiraremos Bengalas Tú dile que ahora tiraremos Bengalas Has dicho que ya viene Vale ¿Qué ganas que le dé De tener Drake A este buen hombre? Matao ¿Qué? Que voy a matarle Ah es que lo voy a Hiper volando Arrastrar cuerpo Soltar cuerpo Pobre hombre A ver Aquí viene Hostia ¿Qué viene? ¿Qué viene? Espera Espera Que lo estoy dejando Aquí en conflicto Tranquila Tranquila A ver Si ves el vídeo Te digo una cosa Un momento Un momento Que estoy con ellos Introducir pin Te voy a poner 8 6 4 2 Pero lonchas Que yo no Ah bueno Yo voy para allí Lonchas Que así lo digo todo Ah no Estamos yendo para allá Estamos yendo para allá 8 6 4 2 Es la paz del pin Que he puesto aquí Para el chico este Vale Ahí va Lo único balanza wey Uh Ahí lo tienes Agachadito Está fuera Yo creo que fuera de la jaula No, está dentro Está dentro Como Hola Drake Señor 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 Rey Drake Disculpe Hola Como le dijimos Había una persona Que nos pagaba dinero Para matarle Está aquí Dormida Y retenida Para que la pueda retener Durante 45 minutos Tiene narcóticos dentro Y si quiere Ahora le daré La contraseña De la jaula Bien Le parece Nosotros lo que usted quiera Ya le dijimos Que eso lo dejábamos A su elección Si le parece bien Me gustaría alejarme Un poquito con usted Para darle la contraseña De la jaula Porque fíjese Para que no la sepa Él Y se pueda fugar Ir con algún Subdito mío Y Míralo Quité todo Los golpes De la madera Pues Quien quiera De los súbditos Seguirme Y le digo La contraseña Yo encantado Tiene que saltar Para hacer el bug De la este Espera Espera Que ahora se lo voy a decir A ver La contraseña Es 8 6 4 2 Estás preguntando De cuál es su nombre Espera Espera Que solo quiero Deber La contraseña Es 8 6 4 2 No, no, no le digas nada De la relación Ahora volveré yo Tranquilo Gracias No pasa nada Si ahora lo grabo Oye Que es que todo No se puede ser ¿Sabes? Las cosas como son Esto es roll Y voy a ver Para Estoy ahí Y está Andale Contesto Comunicados con él Es que para comunicarse La única manera Es por escrito Se ve que está sordo Se ha quedado sordo Y mudo también He informado a mí Subdito Que se comunique con él Oye ¿Le damos la información Que iban con gente De Mizuka? Hombre Yo creo que el problema Lo tenía él solo A ver Él Lo quería matar Porque le violó Que no lo ha dicho Que este tío No sale de aquí Que va a estar 45 minutos Así, eh A ver si va a hablar o no Creo que este no habla Y este tío La va a tener juradita Que no habla Hola Es un crack Es de Mizuka Es de Mizuka, eh ¿Cuál es vuestro nombre? Es que esto va a ser, chaval Hasta que consigan que este chico diga todo Bueno Espera, Adrián Espera, espera, espera ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho su nombre? Ahora habla Para mí que cuando ha hablado Drake se ha acojonado Pero este tío Se ha vuelto loco O sea, Adrián ¿Quieres lo mirar? Un dodo Genial A ver, a ver ¿Qué dice? A ver, a ver Hablo con los dodos No puede porque está la estructura de por medio Y como es látigo No le hace daño Responded con la verdad Para que os matase Madre mía Este no sabe que yo grabo, ¿no? Jajaja Eh, nosotros hemos cumplido nuestra parte del trato ¿Quién? Claro, la construcción queda encargado Además que pague a Flo Que al final me busco yo siempre toda la movida Sí, sí, sí Estoy flipando Estoy flipando Soy como el mafias Tengo el dodo en casa Si queréis, venís y os lo enseño Madre mía ¡Se está riendo de él en su cara! Os persigo el resumen hasta que hable Jajaja Además el tío Los dodos no son tan mala gente Quiere que lo duerma Que quiere que lo duerma ¿Os ha dado algún tipo de información? Eh, ha venido con un miembro De la capital De Mizuka Acompañado por un miembro de la capital de Mizuka A nuestra base Y después el miembro se ha ido Si quiere Ha dejado su pájaro volador En nuestra base Si queréis venir Dormimos a su pájaro volador Vemos si hay alguna pista ahí dentro Y así os quedáis tranquilos Porque la verdad No lo hemos dormido A su tera A ver que me dice Pero dile que nos ha dicho Que lo quería matar Porque le violó Ah si Y de camino aquí Disculpe Si que nos ha dicho Que lo quería matar A usted Porque le violó Porque usted le violó Hemos pasado toda la información Va a prohibir ¿Cuánto cobráis por vuestros servicios? No es todo Tener información Eh, a ver Nosotros Eh, o sea Nosotros con usted Nos queremos llevar bien Porque sabemos que Cuando vino Freya con nosotros A usted no le acabó de sentar bien Y nosotros valoramos más su amistad Y que usted decida Yo creo que depende del valor de la información Si la información es buena Más cara Si es de un nivel bajo Pues mal hay Hasta algunos azotes Nos mereceríamos Seguro que esto le gusta a este Necesito averiguar Si es el rey de Mizuka El que lo envía Bueno pues que ya nos avisa Y con lo que sea Pues nosotros Nos infiltraremos en Mizuka Porque ayer nos querían contratar Para unos bailes Y como nos van a contratar Queremos para unos espectáculos Cuando estén borrachos Sacaremos la verdad De acuerdo Por esa información Tendréis una muy buena paga Ostras Lo he echado Ahora tenemos que Displicarnos en Mizuka Estamos tontos Ahora tenemos un problema Hay que cortarle la lengua A esta persona Para que no se vaya De la lengua Y se lo explique antes a Mizuka O como lo solucionamos El problema de este Ser Por llamarlo de alguna manera Yo me encargaré de eso Bueno pues los dejamos ya Tranquilos Nosotros entonces Les dejamos a usted Tranquilos Ya que hagan lo que quieran Y es por dos que le va a comprar Hostia que le da De acuerdo Vale Oye Nosotros nos vamos de aquí sin color Pero con un amigo Con un amigo Venga Hasta luego eh Adiós que vaya bien Buen viaje Hostia Tenemos un Ahora el rey Drake Lonchas El más chungo El que no nos hablaba El que nos quería matar Ahora nos ha contratado Chaval Y ahora tenemos que ir Ahora tenemos que meter Mizuka Emborracharlos a todos Y seguro que tenemos que pagar A alguien Para que hable No se te imaginas Lo he hecho de que esto es Ay no la leche La que se está en la mano Y aparte tenemos Lo de lo pendiente Ahora Que es lo que hay que hacer antes Porque si no No tenemos fondos Que estamos sin un duro Bien Hostia Pero que líos chaval Que nos hemos metido O sea Llevamos unos días De meternos en un lío Tras otro lío Tras otro lío Tras otro lío